En Canal 4, a continuación, TV Diario, edición central. LRJ 518, del Arzobispado de San Juan de Cuyo. Canal 32.2 en DDA. Canal 4, San Juan, Argentina. Canal 4, San Juan, Argentina. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este espacio de noticias. Durante una hora lo voy a acompañar con lo más importante ocurrido en la jornada. Con algo de calma, después de ráfagas muy fuertes de viento que se sintieron en la provincia. Ya estaba previsto según el Servicio Meteorológico Nacional. Por suerte no hubo que lamentar consecuencias fatales. Sin embargo, sí hubo consecuencias y le vamos a hacer un reflejo de ellas también en esta edición. También contarle cómo va a seguir este fin de semana que arranca hoy, este viernes. Y un fin de semana largo también con otros condimentos. Un fin de semana histórico también porque definiremos quién va a ser el nuevo presidente de la nación este próximo domingo. Puede comunicarse con nosotros a través de las vías de comunicación que aparecen en pantalla. Y ahora compartamos los principales títulos de esta jornada. Más demanda. Después de que muchísima gente no puede seguir pagando las prepagas, elige el hospital público. Pero cómo impacta esto en la atención y en el servicio que se brinda, se lo consultamos al director del nosocomio. Chicos intoxicados. Se lo contábamos ayer en una escuela de sonda, la escuela Mercedes Nievas de Castro. 22 chicos intoxicados. ¿Cómo está trabajando en salud pública? ¿Hay novedades en cuanto a las muestras que tomó Bromatología? Se lo consultamos a Alejandra Venerando. Discriminación a celíacos. Si bien hay una ley nacional, esta ley es nula para los comercios gastronómicos de la provincia de San Juan. Al menos para la mayoría de ellos. ¿Se puede denunciar discriminación en estos casos? Se lo vamos a contar. Sin cortes. Un reclamo de la Asociación de Regantes a Hidráulica. Y al menos por el mes de noviembre no lo sabrá. Por lo menos así lo asegura el presidente de la Federación de Viñateros Local. Fin de XL. ¿Qué va a funcionar y qué no? Se lo vamos a contar un fin de semana atípico porque además de ser fin de semana largo, fin de semana de elecciones. Y además, cómo va a ser la actividad del comercio este próximo lunes, también se lo voy a contar. Viento y consecuencias. Y lo que estamos viendo en imágenes es la entrada de un barrio en el departamento Chimbas, donde los vecinos se quejan de que cada vez que hay viento en la provincia ocurre la caída de árboles. Hay un desacuerdo, al menos eso es lo que se manifiesta desde la Federación de Viñateros, entre lo que plantea la Dirección de Hidráulica y lo que necesitan los regantes. No obstante, llegaron a esta conclusión. Durante el mes de noviembre no habrá cortes. Escuche lo que decía al respecto Eduardo Bárquez. Nos demonizan a los regantes y demonizan al tiempo que no hay agua y no es tan así. O sea, yo lo vengo diciendo hace rato, no está para tirar manteca al techo. Pero el pronóstico oficial de Hidráulica habla de 220, 230 hectómetros menos que el año pasado. Pero nadie dice que los diques este año, cuando hemos empezado el riego, que se ha alargado el agua el día 14 de agosto, habían 226 hectómetros más que el año pasado que se compensan con lo otro y tendríamos que regar prácticamente como el año pasado. Entonces, tuvimos una reunión previa hace un par de semanas cuando se hablaba de esta corta porque primero se nos dijo que se cortaba en octubre y después no se cortaba más hasta febrero o marzo. Y después que no, que no se cortaron los 10 días de octubre, entonces querían cortar 15, que después 10, que después 5. Tuvimos una reunión con los presidentes juntas y el 99,9%, porque faltó uno creo, que ya había presentado la nota él, se dijo que no queríamos, firmamos una nota, la hicimos la nota y firmamos una nota donde todos estábamos en contra del corte. No obstante, se seguía insistiendo en el corte y el martes hubo una reunión y lo que se llegó ahí al acuerdo es, o sea, se han subido por una resolución del comité de presa, del día 28 de febrero del 22 se han aumentado las cotas muchísimo, más del doble que la que teníamos hasta hace un tiempo y 10 veces más que la original. Entonces, las explicaciones que nos daban no nos convencían. Una de las excusas que pusieron es que el río, el dique Caracoles ha tenido problemas en su descargador de fondo, pero ¿saben con cuándo nos hemos estado trabajando hace dos años atrás? Con 10 hectómetros. ¿Pero sabe cuánto teníamos en Punta Negra? 200 hectómetros. Entonces, ¿por qué no dejaron 10 o 20 hectómetros más en Caracoles? Para que no pase eso, o sea, no cumplen lo que dice el manual del usuario y después no echan la culpa a los regantes. En resumen, en noviembre no ha habido corte. No ha habido ni se va a ver, hemos quedado, o sea, en definitiva la última palabra la tiene hidráulica, pero la ley 886 lo dice clarito, que la distribución del agua se hace en concordancia entre los regantes a través de las juntas de riego y la dirección de hidráulica. La Pastoral Vida Naciente está realizando un concurso para elegir el nuevo logo que los va a representar y necesita la participación de todos. Escuchen. Los paradas saludables con los adultos mayores, hemos tenido la aplicación, los juegos interactivos, que bueno, han sido realmente una experiencia fantástica. Nuevamente, felicitaciones por formar parte de esta campaña, Alimentando Voluntades, del programa Nutrición en Vivo. La verdad que hace tantos años que venimos trabajando con el programa Nutrición en Vivo y a través de esta campaña Alimentando Voluntades, donde no solamente nos enseñan la alimentación saludable, sino también la importancia del cuidado del cuerpo a través del ejercicio, de los buenos hábitos y de la solidaridad, que es otro aspecto fuerte que venimos trabajando en las instituciones educativas y que esto no podía ser posible sin el acompañamiento de las familias. En el nivel inicial sabemos que es donde empezamos a incorporar y adquirir hábitos, hábitos de comportamiento, hábitos de normas saludables, de buenos ciudadanos. Y en esto es fundamental el acompañamiento de la familia. Sabemos que todo lo que se aprenden en el jardín o en la escuela, llegan a casa y le dicen mamá, mi señor me ha dicho esto. Y bueno, la familia trata de acompañar y de seguir el ejemplo de todo aquello que nos hace bien. Felicitar a todas las escuelas de la provincia de San Juan que se suman a este programa maravilloso, que yo creo que ya está instalado, ya forma parte de las instituciones educativas de la provincia de San Juan. ¿Qué van a exponer hoy? ¿Qué vas a decir hoy frente a toda la gente acá? Una canción. Una canción. ¿Qué habla de qué la canción? De la fruta. ¿Es necesario? ¿Es importante comer frutas? Sí. ¿Por qué, Jimena? Porque hay que cuidarse. Hay que cuidar la salud. Sí. ¿Y a vos cuál es la fruta que más te gusta? Toda. Toda. ¿Alguna preferida tenés que tener? ¿Alguna preferida cuál es? La banana. ¿Y comes fruta? ¿Qué le dirías a otros chicos de las frutas? ¿Por qué son importantes? Porque eso no es importante porque todo se cuida. Y ahí escuchábamos parte de lo que sucedía en este foro de alimentación saludable. El noveno que se realiza en el marco del programa alimentando voluntades con la participación de varias escuelas y de todos los niveles. Y ahí escuchábamos a Jimena este testimonio de cómo mantenerla, esta alimentación saludable. Muy simpática ella. Y ahora sí, vamos a escuchar a el director de la pastoral Vida Naciente y esta necesidad de un concurso para determinar cuál será el nuevo logo de la institución. Escuche. La pastoral Vida Naciente en San Juan es nueva, estamos trabajando hace dos años y nos dañamos la necesidad de crear un logo que nos represente en todas nuestras actividades, en tareas, comunicaciones y demás. Y bueno, largamos esta idea para que la sociedad en sí participe. De hecho, uno de nuestros objetivos es trabajar en red con toda la sociedad, con las distintas instituciones, católicas o no, pero la idea es que todos puedan incorporarse de alguna forma a esto. Ya que se trabaja con las personas, independientemente de la religión que profesen o de las ideas políticas y demás que tengan, queremos abarcar a todos. En el caso de San Juan, nosotros es bastante específico hacia la vida naciente. Abarcamos más que todo hacia la vida naciente. Y bueno, por supuesto, a la mamá, a los papás, en el caso de acompañar a personas que hayan sufrido algún aborto o incluso también a las personas que hayan sido abusadas de alguna forma, también están incluidas en este proyecto. El concurso es un dibujo que, por supuesto, respete este proyecto, misión de la Pastoral de la Vida, o sea, todo relacionado a la vida, a la iglesia, a la fe. Puede consultar a través de las redes. Entonces, hay un link para el concurso y ahí está el objetivo y demás requisitos para el concurso, como por ejemplo la fecha, el tamaño, cómo tienen que presentarlo, todo eso está claro ahí. En el inicio, habíamos puesto la fecha hasta el 20 de noviembre, pero la vamos a correr, así alguien más tiene la posibilidad de sumarse, hasta el 30 de noviembre, ya que el ganador se dará a conocer en la fiesta de la Virgen el 8 de diciembre. Perfecto. ¿Y cuál es el premio que está pensado para el ganador? El premio para el ganador es nada más y nada menos que 50 mil pesos en efectivo. Habíamos puesto una edad de participación de 16 a 30 años, que bueno, es la edad para captar un poco también los jóvenes a participar. Aquel que quiera interesarse un poquito más por el concurso nos puede buscar en las redes a través de Pastoral Vida Naciente San Juan en Face y en Instagram. Y si no, escribirnos al mail, Pastoral Vida Naciente San Juan, arroba gmail, ahí nos pueden escribir. El Ateneo Cruz del Sur realizó este homenaje a Roaldi Viganó, un hombre destacado de la cultura sanjuanina y a través de este libro, la presentación que se realizó hace muy poquitas horas en Comunión de Patria. Vamos a escuchar una reflexión por parte de Alberto Sánchez, quien formó parte también de la presentación de este libro homenaje. La verdad que es una iniciativa de la Ateneo Cruz del Sur, que es la entidad literaria que fundamos con Roaldi Viganó, Manuel Viganó y Renato Roca hace ya casi 30 años, ¿no? Y hemos publicado 22 libros. El último es este, en Comunión de Patria y homenaje a Roaldi Viganó, que años se cumplen los 10 años de su fallecimiento. Entonces, hemos querido hacer este homenaje. Es una oportunidad para reconocer a este hombre tan importante, no solo de las letras sanjuaninas, sino de la cultura sanjuanina, porque Roaldi Viganó fue también periodista, locutor, filósofo, docente, un hombre tan polifacético que nos dejó tanto legado que realmente es muy justo ese reconocimiento. Además de su religiosidad profunda, los dos amores de Giganó fueron la patria y la verdad. Y trabajó toda su vida en lo que es la identidad nacional, el ser nacional, como le decía a él, y rescatar de la historia todos los prohombres que estuvieron y que fueron llevando adelante la gesta patriótica y conformando ese ser nacional, esa identidad. Entonces él, además de ser un filósofo que buscaba la verdad con compasión, tenía esa debilidad por la identidad y por eso tantas décadas de estudio de Martín Fierro, que lo convirtió en la persona que más sabía sobre este libro entrañable para todos los argentinos en nuestro país, ¿no? Era reconocido Roaldi como la persona que más conocía a Martín Fierro y su libro sobre el comentario de cada uno de los estrofos de Martín Fierro es un ejemplo. Así que sí, verdaderamente ha sido un faro para muchos de nosotros a seguir y que hemos disfrutado tanto, tanto tiempo su amistad, su palabra, su conferencia, sus enseñanzas. Y bueno, lo menos que podemos hacer es estar siempre agradecidos y reconocerlo como en este momento. Se va a hacer en el Colegio Notarial de San Juan, que nos ha cedido con gran amabilidad, son un salón de actos que es muy lindo, en calle Mitre, entre Alem y Catamarca. Mitre 348 Oeste. A las 20 horas vamos a ser bastante puntuales. Y vamos a presentar el libro. Todo el que quiera comprarlo también lo va a tener a disposición. La entrada, por supuesto, es libre y gratuita. Y el libro, que se llama En Comunión de Patria, tiene tres partes. La primera son textos inéditos de Viganó, que eso es importantísimo porque hay cosas maravillosas de él que nunca se han publicado. Una segunda parte que es testimonios de personas que lo conocieron mucho personalmente, en intimidad rural. Y la tercera parte son poemas y cuentos de autores sanjuaninos y de algún otro lugar que homenajean con su poesía o con su prosa a Viganó. Uno de ellos es, por ejemplo, Doña Jovita, el famoso humorista que escribe para Viganó también. Y nos honra con eso. Así que es un libro realmente imperdible. Les va a encantar. Y bueno, lo vamos a presentar también esta tarde a las 20. Compartimos información importante para aquellos que están esperando el cobro de su beneficio. En este caso, asignación por embarazo. Hoy se les depositó el beneficio a aquellos DNI terminados en 5. Recuerde que el 20 es feriado nacional. Entonces, aquellos cuyo DNI termine en 6 tendrán depositado recién el día 21. Bien, el martes 21 del 11. Y así sucesivamente. La terminación 7 será el 22 del 11. Los terminados en 8 serán el 23. Y terminados en 9 será el viernes 24 de noviembre. Por entonces, asignación por embarazo. La próxima semana continuará el calendario, pero a partir del día martes. Además, información para el cobro del plan de desempleo número 1. Comenzarán a cobrar el día 23 de noviembre los documentos terminados en 0 y 1. Los documentos terminados en 2 y 3 lo harán el viernes que viene, 24 del 11. Y aquellos que terminen en 4 y 5 sus DNI el día 28 del 11. Bien, así sucesivamente el día 29, 6 y 7. Y el día 30 del 11, 8 y 9. Y en instantes compartimos con ustedes algunas de las consecuencias de las fuertes ráfagas de viento que se vivieron en las horas de la tarde. Por suerte, en ese momento hay calma, pero dejó algunas consecuencias y se las vamos a mostrar. La línea más completa en presiones de aluminio inyectado, presiones metálicas, elevadores eléctricos, automatización de portones, amplio stock de puertas y ventanas. Somos proveedores de la caja de acción social para su préstamo de construcción, amolamientos de cocina y kit de seguridad. Abertura Zucunela, calle Mendoza, 4265 Sur, Raúl Sol. En América Mayorista, activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Cada vez más conectados con vos. ¿Tenés miopía, hipermetropía o astigmatismo? La solución perfecta es la cirugía refractiva láser. Es una intervención que dura solo 5 minutos. Asesorate en Clínica Veja Moreno. Visítanos en 9 de julio 570. Este 29 de noviembre elegí Lista Blanca Número 1, Uda San Juan. Uda San Juan, la selección docente que te hace ganar. Drama Enseñanza Inicial, Primaria Especial de Adultos y Diferencial. Titulares, Adriana Buso, Horacio Zabaleta y Patricia Aguirre. Suplentes, Cecilia Porras, Romina Quinteros y Daniel Penice. Este 29 de noviembre elegí Lista Blanca Número 1, Uda San Juan. La selección docente que te hace ganar. Gestión, Karina Navarro. Te presentamos los estrenos de la semana en Play Cinema. Los Juegos del Hambre, la balada de pájaros, cantores y serpientes. El Demonio Entre Nosotros, en cartelera. The Marvels, Cuando Acecha la Maldad. Trolls E3, Se Armó la Banda. Firelight of Freddy's, Popa Troll, la superpelícula. Play Cinema, en Patio Alvear Shopping. Jorge Rojas. Teatro del Bicentenario. Ciudad de San Juan. Viernes 24, sábado 25 de noviembre. Conseguí tu anticipada en Boletería del Teatro y en tuentrada.com. Vení a vivirlo. Canal 4 Una buena señal. La Asociación de Personal Legislativo se prepara para inaugurar su nueva sede, será en el mes de diciembre, pero además brinda capacitaciones para su personal. Escuche el detalle. Estuvimos la semana pasada organizando un evento que tiene que ver con la forma de comunicarse. El curso se llama Comunicación Efectiva, a efectos de que los compañeros legislativos generen una forma de comunicación que les permita trabajar amablemente dentro de sus espacios, que sepan cómo comunicarse con el público cuando les toca atender personas que vienen a hacer trámites a la Cámara de Diputados y básicamente que sepan también y optimicen el uso de los medios digitales de comunicación a efectos de poder chequear que la comunicación que ellos han emitido haya llegado al destinatario en una forma correcta. También hay novedades edilicias, ¿se están preparando la nueva sede? Afortunadamente estamos muy contentos, hemos progresado enormemente en las obras que estamos llevando adelante de ampliación de la sede, tenemos previsto inaugurarla en los primeros días de diciembre, así que de no mediar ningún inconveniente está todo previsto para que así suceda. Y bueno, es una devolución de los aportes que hacen los socios porque vale aclarar que todo lo que se ha hecho, se ha hecho con el aporte de la cuota societaria de cada uno de los trabajadores legislativos. ¿Dónde está ubicado y qué actividades van a poder desarrollar allí? Bien, Urquiza 237 Sur es la ubicación y ellos pueden realizar actividades de capacitación porque inauguramos en medio de la pandemia la sala de capacitación Mariano Moreno, tienen una cancha de tejo para la práctica del tejo sobre la arena, del tejo playero, un pequeño playón donde pueden practicar futsal o bóley femenino y las demás actividades de esparcimiento con los festejos de cumpleaños o eventos sociales que los compañeros puedan realizar. Este 24 y 25 de noviembre en Club Amancay se viene el torneo de golf Copa del Sol, un deporte que crece cada vez más en el mundo pero también en la provincia de San Juan, con varios competidores que vendrán de otros puntos y con invitación abierta a todo público. Escuche. Hoy nos encontramos acá presentando la segunda edición de la Copa del Sol organizada por la Jauría. Es la segunda edición, como digo, que hacemos, la verdad que estamos muy contentos, ¿cierto? Atrás de esto hay un grupo humano muy importante y, bueno, tenemos la verdad que como expectativa de que este torneo se realice año a año y se convierta a un referente, ¿cierto?, del golf en la región. La verdad que es el torneo más abierto que tenemos en el club, el más representativo, de hecho fue, la idea de ellos fue siempre muy inclusiva, yo creo que ahí está el éxito del torneo, mucha camaradería y nos visitan desde Mendoza, San Luis, Córdoba. Los horarios arrancan desde el 8.30 de la mañana, hay un torneo el viernes que es, digamos, de camaradería y es forbol, es en parejas y después el sábado es con salida simultánea, ¿verdad? El viernes salida simultánea, el sábado es cada 10 minutos a partir de las 8.30, hasta las 2 de la tarde. ¿Y para inscribirse, para participar, de qué manera se puede hacer? A través de la página del club, de la aplicación del club, si no telefónicamente a los números de Amancai o si no con los chicos también ellos tienen la posibilidad de inscribirlos. ¿Vas a estar abierto al público? Todos los torneos son abiertos al público, la idea es que gracias a ustedes pueden difundirlos, nos sirve de mucho y tenemos la fe de que vienen como 120 participantes y vamos a tener un clima hermoso. El club tiene muchas disciplinas, no solamente golf, hay tenis, hay hockey, pelota paleta y bueno, queremos invitarlos a todos los, a ver, a que hay gente que quiera sumarse al golf y en especial al club, hay promociones para poder de alguna manera seguir creciendo este deporte que hoy tenemos 140 golfistas. A nivel mundial ha crecido mucho el golf y a nivel San Juan también, venimos creciendo en un 15% todos los años. Yo creo que en gran parte a la Jauría que es un grupo de jugadores jóvenes que han empezado, que han logrado integrar a aquellos nuevos golfistas para participar en distintas, es decir, en este comienzo. El golf tiene una particularidad que es el poder jugar con handicap que permite que alguna persona que aun cuando no sea experto en el deporte pueda disputar un partido con alguien que lleva muchos años jugando y eso es inclusivo. Además, es una actividad que permite desarrollarla en todas las edades, no solamente niños, jóvenes, sino personas adultas en el parque más lindo que tiene San Juan. Y bueno, creemos que si logramos difundirlo vamos a tener mayores jugadores todavía. Tal cual lo había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional, llegó el viento sonda, se había anunciado una alerta naranja por fuertes ráfagas de viento y además esta alerta se ha renovado. Atención con esto, con ráfagas que podrían llegar hasta los 90 kilómetros por hora. Por suerte, en San Juan o en el Gran San Juan no fueron tan fuertes, sin embargo, en otros departamentos causaron varios daños. El Servicio Meteorológico, como decía, ha renovado esta alerta y como estaba previsto, las ráfagas se empezaron a sentir después de las 14 horas en algunas zonas de la provincia, sobre todo en las zonas de Calingasta, con varios daños que se han registrado, como caída de árboles y también cortes de luz en varias zonas, ¿sí? Además, lo que usted está viendo en imágenes es aquí, Departamento Chimbas. Estamos hablando específicamente de la entrada del barrio 7 de Septiembre 4 de Huom, calle Necochea, entre Rodríguez y Centenario, donde un álomo de gran porte, como ve ustedes en las imágenes, cayó por las fuertes ráfagas en el medio de la calzada. Por suerte, no generó daños en vehículos, ¿sí? Pero los vecinos están realmente muy preocupados porque dicen que cada vez que sopla viento en la provincia, existe y se da la caída de un árbol en esta zona, donde la mayoría son álamos. Recordemos que son de raíces muy poco profundas y esto los hace riesgosos para justamente una zona ventosa como la de San Juan. Y han denunciado ya varias veces esta situación, por suerte esta vez sin daños. No obstante, esto la mayoría de las veces caen los cableados e impide la comunicación y también internet por varios días a estos vecinos del departamento de Chimbas y por ello nos compartieron estas imágenes que fueron hoy, después de las 18 horas aproximadamente. Pero, como decíamos, no solo aquí en el Gran San Juan se ha producido la caída de ramas, de árboles, inclusive el Ministerio de Educación, después del mediodía, informó la suspensión de las actividades para el turno vespertino y nocturno en toda la provincia, justamente para evitar riesgos. Como dijimos, la alerta continúa, por ende, debe tomar las precauciones del caso, como prestar atención a cables caídos, ramas u objetos sueltos, cerrar y asegurar puertas y ventanas, sobre todo para aquellos que deben circular, hacerlo con la máxima precaución y evitar detenerse bajo árboles ni elementos sujetados a edificios. Son las recomendaciones básicas cada vez que corre viento en la provincia de San Juan. Si no tiene que salir por una cuestión que no pueda posponer, por favor evítelo y quédese en casa, porque, como dijimos, la alerta de vientos continúa según el Servicio Meteorológico Nacional. Y compartimos con ustedes los datos del tiempo a esta hora en San Juan. Bien, si bien se observaron ráfagas importantes de viento, debemos decir que no eran de viento sonda, no eran calurosas, bien, y esto ha hecho bajar la temperatura. Pero a estas horas, 27 grados ocho décimas. La máxima de hoy fue de 33. En este momento corre viento del sector norte a 7 kilómetros en la hora, bastante calmo. La humedad de hoy fue de 11%. Y en instantes, día de la sanidad y un análisis por parte del director del hospital Rawson, aumenta cada vez más la demanda en aquel nosocomio. ¿Se puede responder? Nos dijo la respuesta y se la vamos a contar. A ver, ¿cuándo volvamos de esta pausa? ¿Sabías que por ser pasajero frecuente de Remis Oeste, tenés importantes beneficios? Presentando tu credencial de Oeste Fan y los locales adheridos, accedes inmediatamente a descuentos en cines, bares, farmacias, pinturerías, pasajes y más. ¿Qué estás esperando? Descarga nuestra app y hacete fan. Con la app Billetera San Juan, no es necesario estar bancarizado. Carga saldo mediante un San Juan Servicios y listo. Podés ahorrar hasta 7.500 pesos con un 30% de reintegro. Paga con Billetera San Juan y aprovecha los beneficios. Este 29 de noviembre elegí Lista Blanca Número 1 UDA San Juan. UDA San Juan, la selección docente que te hace ganar. Rama Enseñanza Inicial, Primaria Especial de Adultos y Diferencial. Rama de Enseñanza Media y Superior. Rama de Enseñanza Técnica, Agropecuaria, Monotécnica de Formación Profesional y Capacitación Laboral. UDA, Seccional San Juan, el gremio con mayor representatividad en todos los niveles de educación. Elegí Lista Blanca Número 1 UDA San Juan. La selección docente que te hace ganar. Gestión, Karina Navarro. Andrés Calamaro regresa a San Juan. Buen día, primeras luces del día. La gira que los llevará a las principales ciudades de habla hispana. Andrés Calamaro. 23 de noviembre, Estadio Aldo Cantoni. Anticipadas en Hoffman y tuentrada.com. Vení a Valiente. Concesionario oficial Shineray, JMC y DFM en San Juan. Además usados seleccionados. Eficiencia y calidad a tu alcance. Financiación y servicio postventa. Te esperamos en nuestro showroom en General Hacha, esquina Larraín. Vení a Valiente. Garantía asegurada. Usemos el agua potable con responsabilidad. En promedio, los sanjuaninos usamos casi 850 litros de agua por persona por día. Seguí estos consejos para evitar el derroche. Bañate en 5 minutos. Lava tu auto con balde. Regá en forma de lluvia sin inundar y en el horario permitido. Nuestro país y la provincia atraviesan la peor sequía de los últimos 100 años. Derrochar no es una opción. Gobierno de San Juan. Con la app Billetera San Juan, liberate. Decile chavo a las demoras. Descargala en tu teléfono. Y listo. Es fácil y rápido. Paga con Billetera San Juan y aprovecha los beneficios. Hasta 7500 pesos de reintegro mensual en tus compras en comercios adheridos. Canal 4 Una buena señal. Se realizó el acto por el Día de la Sanidad en el Hospital Rawson. Uno de los hospitales más importantes de la provincia. Y la oportunidad también para reconocer a todo el personal de salud por su tarea invaluable durante la pandemia. Y aún hoy. Hablamos en principio con el director de Noso Comi y también con la ministra de Salud. Estamos realmente en este día muy contentos. Podemos festejar el Día de la Sanidad. Podemos festejarlo al aire libre y con todos. Distinto a lo que era en pandemia, donde no lo pudimos festejar. Así que hemos estado un poco reprimidos. Y hoy es una gran fiesta para toda la sanidad. ¿Justamente la pandemia que marcaba, que fue un antes y un después, revalorizó el rol de los trabajadores de la sanidad? Sí, revalorizó la necesidad de los trabajadores. Revalorizó el lugar que ocupamos en la sociedad. Y bueno, la verdad es que quedó demostrado además de eso por la actividad que tuvieron todos. Y la actividad que tuvo central el Hospital Rawson con la coordinación del Ministerio de Salud Pública. Para nosotros es un gran orgullo hoy festejar, no solamente en el Hospital Rawson, sino en toda la salud pública de la provincia el Día de la Sanidad. Contentas y agradecidos de todos los trabajadores de la salud que durante todo este tiempo y fundamentalmente durante la pandemia han dejado su corazón. Así que hoy es un merecido día para seguir festejando. ¿Cómo se va a entregar, digamos, el Ministerio y todo lo que tiene que ver con los distintos lugares? Bueno, la verdad que la encuentra ordenada, porque en definitiva, más allá de todo el trabajo que hemos venido realizando, nosotros hemos podido realizar no solamente un plan estratégico de salud, sino también planificar a lo largo de todo este tiempo la cantidad de insumos necesarios, de recursos humanos, que a medida que hemos podido ir incorporando, se han ido integrando y además con una estructura edilicia que son pilares muy importantes para poder desarrollar nuestro trabajo. Y la transición, ya se sabe quién es el nuevo Ministro de Salud en un futuro gobierno, ¿cómo marcha? ¿A ver encuentros? Sí, sí, estamos en permanente contacto con el próximo Ministro y con su equipo. De hecho, todas las semanas, tanto desde el área de planificación, como de técnica, como con la Subsecretaría de Medicina Preventiva, se están articulando en las distintas funciones para ir conociendo y además enterándose de cómo es el manejo y el funcionamiento del Ministerio de Salud. Aprovechamos la oportunidad para hablar con la más alta autoridad del Hospital Rawson sobre el aumento de demanda. Muchas personas han dejado de pagar sus prepagas porque ya no pueden hacerlo y otros directamente no tienen obra social o han dejado de tenerla y por eso acuden al Hospital Rawson o al Hospital Marcial Quiroga. Más demanda, pero ¿se puede responder con igual calidad? Esto nos decía el doctor Girón. Cuando hay crisis económica, la gente muchas veces se queda sin trabajo, sin obra social, vuelve al Hospital Público. ¿Están viendo ese cuadro y si se ha incrementado mucho el porcentaje de atención? Sí, nosotros tenemos un incremento en la atención, tanto de pacientes carenciados, aquellos que no tienen obra social, como pacientes con obra social. El hospital al mes de junio de este año ya había realizado la cantidad de prestaciones con financiador que habíamos realizado en el 2022. ¿Eso es cuánto, el número más o menos? No, no, eso es un número aproximadamente, eso incluye desde laboratorios hasta cirugía y son aproximadamente 25.000 prestaciones, lo cual es un número elevado. El presupuesto no se ha agotado, nosotros somos un hospital descentralizado, dependemos de Hacienda y hemos tenido permanentemente el apoyo desde Hacienda. Nosotros lo que hemos tenido son las dificultades económicas en el medio, ligadas a la situación que vive el país, donde los proveedores difícilmente a veces podían importar, con lo cual se caían las licitaciones o les era difícil mantener los precios de una licitación porque ha ido cambiando continuamente y evolucionando los precios. ¿Han tenido que espaciar mucho los turnos? ¿Hay que esperar más para alguna intervención sencilla o para alguna consulta con algún profesional? Tenemos un pequeño retraso en eso, pero lo que se ha hecho es, primero, ya finalizando el año pasado, pusimos un quirófano más en juego en el hospital y en este año, también, comienzos de este año, habilitamos un quirófano más de guardia 24 horas. O sea, el hospital tiene de hoy 13 quirófanos, 5 quirófanos funcionando 24 horas. Además, esto es un hospital pensado para hace 20 años, la población ha ido creciendo. Si bien han habido unidades nuevas en el interior, la alta complejidad también ha crecido. Y los servicios han... las cantidades de intervenciones, por ejemplo, de anestesia, que da una idea de la duplicación de procedimientos invasivos en el hospital, se ha duplicado en 4 años. Le comentábamos ayer sobre esto que ocurrió en la escuela Mercedes Nievas de Castro, del departamento Sonda, algo gravísimo. Los padres venían denunciando hace tiempo que los chicos no estaban recibiendo en la escuela alimentación que tenga un valor nutricional o distribuida en variedad y demás. No tuvieron una respuesta al respecto. Y ayer se dio esta situación que la preocupación la elevó muchísimo más. Y tiene que ver con la intoxicación de 22 chicos después de almorzar en la escuela. Tuvieron que ser atendidos algunos en el centro de salud cercano a la escuela y otros trasladados al hospital Lanteri. Se harán muestras de la comida que consumieron los chicos allí. Por parte de los directivos dicen que el presupuesto no nos alcanza para comprar todo lo que querríamos comprar. Nosotros quisimos saber más y hablamos con la ministra de salud de este tema. Ya hay muestras, ya hay resultados respecto de este tema tan preocupante. Se trata de chicos que se intoxicaron comiendo en la escuela. Esto decía. Ante el llamado ayer de las autoridades municipales, inclusive también de las autoridades ministeriales, tanto de educación como de desarrollo, acudimos a tomar muestras de la comida, también se tomó muestras del agua y por supuesto se realizó la atención de los chicos y de las personas también adultas en el centro de salud. 22 personas fueron asistidas. Teniendo en cuenta que todos los estudios llevan un tiempo, seguramente vamos a tener resultados parciales, pero el lapsus siempre son 7 días para las dos cosas. ¿El cuadro de los chicos general que predominaba cuál era? Bueno, es una gastroenteritis, algunos enteritis, otros vómitos. En general su estado clínico es bueno, pero con este tipo de patología. Y además aprovechamos a consultar con la Ministra de Salud sobre esta estadística que se ha conocido a nivel nacional y que es realmente alentadora y tiene que ver con una baja en cuanto al número de embarazo adolescente. ¿Cómo se va a seguir trabajando esto en San Juan? Esto dijo. El embarazo adolescente en Argentina bajó un montón. Ha bajado mucho. Eso también es política de Estado. Nosotros saben que venimos trabajando no solo con los lineamientos nacionales, sino también en un fuerte apoyo dentro de la atención primaria de la salud, del segundo nivel. Y bueno, también trabajando con educación que esperamos esto continúe. Y en el Día de la Sanidad queremos saludar especialmente a todos los que forman parte del sistema sanitario y agradecerles de corazón por dedicar su vida, por dedicar su vocación a la salud y al bienestar de otros. Y para hablar en representación de todo el sector de la salud, hablamos con Verónica Jorge. Ella es la primera escolta del Cuerpo de Bandera del Hospital Rawson y nos contaba su experiencia personal en este día tan especial. Primero estoy muy feliz de formar parte de este Cuerpo de Bandera. En cuanto a mi especialidad, es una especialidad difícil. Nosotros lo que hacemos son los diagnósticos de los pacientes. Difícil, a la vez linda también. En el Hospital Rawson tenemos un equipo de trabajo interdisciplinario muy lindo. Para nosotros el día a día del trabajo es muy satisfactorio, es beneficioso trabajar así con nuestra jefa de servicio, con todos los médicos de planta. Y bueno, en este momento nos tocó a nosotros formar parte de este Cuerpo de Bandera que es un orgullo. ¿Cómo es el día a día? Vos dijiste algo recién, supongo que intercalarán las noticias buenas con las por ahí no tan agradables. Así es, tal cual. Hay diagnósticos que por ahí son más difíciles, hay diagnósticos que por ahí son buenos, que el paciente no tenga nada, todo eso influye, que se haya recuperado, que ya no tenga la lesión, por ejemplo. Todo eso es lo que nosotros nos enfrentamos día a día en esta especialidad. Yo creo que es importante trabajar en el servicio así, de manera de equipo, que todos tiremos para el mismo lado, que sea un equipo, que nos podamos consultar entre los colegas y no solo los médicos, sino también en la anatomía patológica existe la técnica, el técnico en sí del laboratorio, que también es súper importante, que sin ellos nosotros no seríamos nada también. Y después te ha pasado que pasen unos años y que venga doctora, se acuerda de mí, estoy muy bien, me recuperé, hago vida normal. Sí, 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 seguro, siempre, siempre, siempre. Así. Eso llena el alma. Llena el alma, el corazón y el espíritu. ¿Volverías a elegir tu profesión? Sí, sin duda, sin duda, una y mil veces. Mi profesión y mi especialidad. Felicitaciones a todos por la excelencia y la dedicación. Y cuando volvamos de esta pausa, un informe sobre la discriminación que sufren los celíacos en la provincia de San Juan y cómo hacer para denunciar estas situaciones. Se lo contamos cuando volvamos. En América Mayorista, activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Cada vez más conectados con vos. A partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de marzo, se restringe el uso del agua potable de 9 a 21 horas en toda la provincia todos los días de la semana, incluidos sábados, domingos y feriados. Se considera uso indebido a aquellas actividades que no son vitales, como lavado de veredas, riego de calles, jardines y arbolado en general, lavado de autos, llenado y reposición de agua en piletas o cualquier otro uso distinto al consumo humano. Denuncia irregularidades mandando mensajes al WhatsApp 264-50-644-444. Cuidar el agua es responsabilidad de todos. OCE, Gobierno de San Juan. ESE, San Juan. Cumplimos 35 años sirviendo a los sanjuaninos. Somos parte de esta tierra. ESE, San Juan. Una mejor junta de clasificación es posible. Desde AMET presentamos nuestros candidatos a miembros de junta de clasificación docente. Rama inicial, primaria y especial. Rama media y superior. Rama técnica, agrotécnica, formación profesional y capacitación laboral. Somos AMET. Honestidad, empatía y trabajo. Acompáñanos con tu voto. Este 29 de noviembre, votá Lista 7 Verde de AMET. Por una mejor junta para vos. Con la app Billetera San Juan, liberate. Decirle chavo a las demoras. Descargarla en tu teléfono y listo. Es fácil y rápido. Paga con Billetera San Juan y aprovecha los beneficios. Hasta 7.500 pesos de reintegro mensual en tus compras en comercios adheridos. ¿Querés lotear un terreno que posees? ¿Tenés un terrenito con tus hermanos o socio y querés lotearlo? Debes hacer una división parcelaria. Consultá a tu escribano de confianza. Es un consejo del Colegio Notarial de San Juan. Atención revendedores. En RGA La Distribuidora. Contamos con las mejores marcas y a un precio especial. Bebidas, fiambres, productos de limpieza y golosinas. RGA Distribuidora. Buscanos en Avenida Rawson 1674 Sur. Antes de Calle Sarasa. RGA La Mejor Opción. Canal 4 Una buena señal. La discriminación implica ver vulnerados nuestros derechos. Puede ser por varios motivos. Y uno de ellos es por no poder elegir dónde comer quizás. O dónde pasar un momento con amigos. Y es lo que seguramente a las personas que nos están escuchando y sufren de celiaquía les pasa todo el tiempo. Donde no encuentran gran variedad de lugares donde poder ir a disfrutar, ir a comer con amigos. Y esto los termina de alguna manera marginando. Hay una ley nacional que prevé que todos los locales gastronómicos deben tener al menos una opción para celíacos. Pero esto no se cumple en San Juan. Solo unos pocos comercios tienen opciones. Por eso quisimos ir más allá. Y conocer cuáles son las herramientas que tienen las personas con celiaquía para denunciar esta situación. Y la importancia de que lo hagan. Hablamos con el subdirector de Defensa del Consumidor. Esto dijo. No estamos acostumbrando a lo que es anormal o lo que está fuera de la ley. O nos estamos acostumbrando a que en muchas leyes no se cumple lo que dice. Y las leyes están hechas para cumplirse. Usted lo mencionó muy bien. En la Argentina existe una legislación que es la ley 26.588. Que es para la ley para los celíacos. En el cual la ley es muy clara y específica. Y enumera taxativamente todos los derechos que tienen estas personas que lamentablemente sufren este problema. Y entre ellos enumera que están obligados a ir a lugares y lugares de despendio de comida. Inclusive también habla de lugares de comida rápida. Es decir que es una obligación para estos comercios tener un menú para celíaco. Sabemos que muchas veces esto no ocurre. Como también sabemos que la gente no es de denunciar estos inconvenientes. Y yo me imagino a estas personas cuando van a un restaurante y no pueden compartir una mesa con los familiares o con los amigos por no tener un menú. Inclusive te diría, Rosa, también los discriminatorios. Entonces hay cosas que se deben cumplir. Lo que nosotros aconsejamos desde el lugar que a mí me toca, que es Defensa del Consumidor. Que cuando una persona sufre alguna de esto, de este menoscabo de su derecho, debe denunciar. Por ejemplo, con nosotros, con Defensa del Consumidor, diciendo cuál es el local donde él fue a querer consumir y no tenía el menú de celíaco. Porque nosotros automáticamente los inspectores van a ir por el lugar de contatar esto, lamentablemente ese local. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque por la aceleridad económica que estamos pasando es un perjuicio también para el local. Tener una multa se va a labrar un acta de infracción porque debe cumplir, porque la ley es clara, la ley existe y están hechas para cumplir. Nosotros nos han quedado pendientes muchas cosas y este es uno de ellos. Nosotros en el primer año de gestión sí hicimos un relevamiento y como usted bien dijo, eran muy pocos los comercios, los locales de venta o los restaurantes que contaban con el menú para celíaco. Nosotros en ese momento pasamos por todos los locales, le entregamos una copia de la ley y después de los 15 días volvimos por el lugar, pero después ya no lo hicimos. Porque la realidad del país nos llevaba a otras obligaciones muy necesarias del momento, el tema de precios, pandemia, bueno, todo lo que sucedió en Argentina en estos últimos cuatro años. Pero no obstante eso, la persona que es celíaco debe saber que tiene derecho a que los ampara y que los puede denunciar. Eso tranquilamente ellos pueden venir por defensa del consumidor. Primero que nada deben exigir en los restaurantes que tengan un menú. De no encontrar ese menú, ese restaurante es objeto de denuncia porque debe cumplir con la ley. Y esto sí te puedo decir que nosotros en ese sentido hemos educado a todos, a todos los lugares acá en la provincia de San Juan a principios de año, ya por el año 2019. Le entregamos copia de la ley, le entregamos todo, o sea, los comerciantes saben, los dueños de restaurantes, los gastronómicos saben que deben cumplir porque saben que existen. Esos lugares de comida deben tener un menú para celíaco. Me refiero a, no voy a llamar, pero los lugares de venta de hamburguesas, un montón de cosas que la juventud suele ir a esos lugares a comprar o adquirir un producto, también están obligados a tener un menú para celíaco. Entonces, son muchas las cosas que muchas veces no se cumplen y que la gente a veces por temor, ponerle una palabra, o por no creer que hay un organismo, en este caso de defensa del consumidor, que nos puede defender, denuncia estas cosas. Bien, le pedimos a nosotros que denuncie que sí, y defensa del consumidor es uno de los ámbitos que tienen que realizar la denuncia para nosotros poder controlar y directamente actuar sobre estos locales. Y además de defensa del consumidor, también quienes se vean afectados y vulnerados en su derecho a elegir dónde comer y tener el derecho de hacerlo, pueden también acudir al INADI. Sí, pueden realizar su denuncia también por discriminación aquí. Está la ley número 27.196 de enfermedades celíacas, que también se modificó a través de la ley 26.388, que dice muy claramente que a partir de la aplicación de la ley celíaca 27.196, todas las instituciones y establecimientos como comedores, kioscos de instituciones de enseñanza, transporte aéreo, terrestre y acuático, restaurantes, bares, kioscos y concesionarios de alimentos de las terminales y los paradores de transporte locales de comida rápida, deben ofrecer al menos una opción de alimentos o un menú libre de gluten, sintaxe. Encontramos incluso con un problema similar al de la ley de talles en la provincia, o sea, prácticamente nadie la cumple. Es un problema. La gente que sufre esta vulneración de sus derechos, ¿realiza la denuncia o desconoce que tiene esta opción? Mira, la mayoría de la gente no denuncia este tipo de discriminación. Lo mismo que pasa con la ley de talles, o sea, van a un negocio, no encuentran la cuestión, la ropa adecuada y no saben que eso el local debería tener. Lo mismo pasa con los restaurantes o kioscos o locales de comida rápida, donde generalmente, bueno, vas y no hay comida para celíacos y te vas a otro lado, el problema con los celíacos es que casi ninguna restaurante en la provincia cumple con esa norma. Aquellos que tienen enfermedad celíaca, ¿qué tienen que hacer para hacer la denuncia de ni nadie, justamente por discriminación y vulneración de su derecho? Bueno, en el caso nuestro pueden llamar al número que tenemos a nivel nacional, que es el 168, que ese número es un número como de urgencia cuando se produce una vulneración de derechos, una situación de discriminación, porque claramente es una situación de discriminación sentarse en un restaurante y exigir, digamos, el porcentaje de comida, por lo menos una deberían tener y eso no existe, digamos. Pueden llamar al 168 o ir a las oficinas nuestras, que son en Rivadavia 665 Este, esto es el edificio del INB, Instituto Nacional de Utivinícolas, ahí en la calle Rivadavia. Ahí hay una serie de pasos, una vez evacuada la consulta y si la persona decide hacer la denuncia, que se trata de llegar en una primera instancia a una situación de conciliación en el conflicto y que quienes han producido la situación de vulneración de derechos cesen en ello. Por eso, este es un mecanismo que nosotros tenemos y la denuncia sigue su proceso y se llega a lo que es un dictamen de INADI. En el dictamen de INADI se dice si ha habido una discriminación o no. Compartimos el pronóstico del tiempo para este fin de semana largo. Compá, es refrigeración como siempre. El sábado 15, la mínima 28, la máxima, muy pero muy agradable. El domingo 30, la máxima, 13, la mínima, día del balotage, día de definiciones. El día lunes también, feriado, día de la soberanía nacional, 16, la mínima, 33, la máxima. Nos vamos, recuerde que este lunes próximo la actividad en los comercios será nula, no abrirán sus puertas, así lo ha decidido la cámara. Y nos vamos, nos encontramos este domingo con el programa especial viviendo todo lo que suceda en el balotage y también compartiendo luego de las 21 los resultados. Nos encontramos entonces y luego el lunes en Efecto Noticia y también en TV Diario a las 21. Buen fin de semana. Oración por la Patria Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie. Aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Amén. En Rawson, decir farmacia, es decir, San Martín de Porres. La más completa en medicamentos. Perfumería, el más amplio stock. Recibimos PAMI y Providencia. Todas las tarjetas. Farmacia San Martín de Porres. Mendoza y Quiroga, Villa Krause, Rawson. En Óptica Neovisión, contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión. Ahora en tres sucursales para su comodidad. En calle Mendoza, frente al diario de Cuyo. En calle Mendoza, pasando Brasil. Y en Boulevard Sarmiento, a metros de Plaza de Villa Krause. Neovisión. Al servicio de sus ojos. Vení a Valiente. Concesionario oficial, Jineray, JMC y DFM en San Juan. Además, usados seleccionados. Eficiencia y calidad a tu alcance. Financiación y servicio postventa. Te esperamos en nuestro showroom. En General Hacha, esquina Larraín. Vení a Valiente. Garantía asegurada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!